tú y yo en esta situación. ¿O tú qué opinas? Yo mejor no opino. Quiero decir, es que no se me da muy bien platicar sobre estos temas. Es muy sano hablarlo, aunque siempre mejor hacerlo. Sí. ¿O no te lo has pasado súper chévere con este bombón venezolano? No, muy bien, muy chévere. Sí, muy chévere. Hacía años que no me lo pasaba tan bien. ¿Años, mi Georgie Boy? Sí. Pero no estabas casado hace poco. Sí. No me digas que tu ex y tú la pasaban súper fatal en la cama. Sí, pero mejor bésame porque me vuelves loco. Deberías contestar porque desde hace rato hasta que suena esa vaina. No, 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 es que es tardísimo. No me va a dar tiempo de recoger a mis hijos e ir al evento de los Gatoys, ¿no? Bueno. ¿Qué onda, papá? Te he dejado como mil ocho mil recados en el buzón de vos. ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy a estar, hija? Estoy, estoy, estoy en el camino. Estoy. Hija, ahorita nos vemos, ¿sí? ¿Sí? Hasta ahora. Bye, 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 bye. Bueno, me tengo que ir, pero espero, espero verte pronto. Ay, conchale, pero mi, mi bello, deberías aprovecharme durante ese tiempo que voy a estar en México. Anda, quédate un ratitico más, ¿sí? Es que, es que no puedo. Bueno, igual, cuatro minutos. Un par de minutitos igual. Agarren la onda, es una tradición en los Gatoys. Antes, además del brindis, juntaban a todos los hijos de los empleados y a los menores de 13 años les regalaban juguetes y así. Qué flojera. O sea, a mí antes sí se me hacía muy divertido, pero ahorita... Ay, no te hagas, morro, de seguro a ti todavía te gusta y antes de poner el arbolito y cantar villancicos. ¡Cántanos uno! ¡Órale! ¡Sí! ¡Que nos canten! ¡Los pastoretes! ¡Que nos canten! ¿Un villancico qué? Vamos, 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 vamos. Vamos, ¿qué? ¿Que no llegamos? ¿Están ya preparados? Nos vamos al evento. Nosotros ya estamos listos. ¡Perfecto! Pues venga, todos al carro. Vámonos, que está ahí, vámonos. ¿Te vas a ir así? Sí, ¿qué? ¿No piensas arreglarte tantito? Bueno, sí, sí. No, ahora, es que hacía mucho aire, iba con la ventanilla abierta. En fin, da igual, eso no importa. Vámonos todos. ¡Venga! Oye, ¿y si tenemos que ir todos? Sí, claro que sí. Pero nosotros no tenemos un acuerdo, ¿no? Un código de honor entre nosotros para fortalecer nuestra relación, para que sea más sana. Bueno, pues para que eso sea así, para que crezca, pues hay que fortalecer también la convivencia. Y una manera muy buena de hacer convivencia es ir a este festejo todos juntos. Así que se amuelan. ¡Vámonos! Ah, muy bien, ¿no? Si me van a poner esas carotas durante todo el festejo, mejor se quedan en la casa. Ya voy yo solo. Ay, ven, ya te arrepentiste, ¿verdad? ¿Qué? De seguro en tu trabajo no saben que nosotros somos tus hijos. Aldo, te pido por favor, no empieces con tus cosas. ¿Qué es la verdad? No, qué verdad. Bueno, ven, ya está. Ya está. Se acabó la discusión. Todos al auto. Todos al auto ahora. A ver cómo se lo pasan bien. Vamos, vamos. Están, están a gusto, están a gusto. Sí. No ensucien, por favor, los ensucien la ropa. Siéntate bien, mijito. Siéntate bien. Están, están a gusto. Sí, es como parece que se está tomando una de estas, una de estas. Te dijiste, ¿no? ¿Ya? Sí. Vale, Alda. Sí, está rico. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que pudimos hacer algo más espectacular? ¿Está bien? ¿Como qué? ¿Una banda sinaloense en vivo o qué? Ay, ya saben cómo es así bien de ocurrente. Es que luego se anda de menso. No le hagan caso. Oh, pero cariñoso. ¿A poco no estaría bien una banda sinaloense? Sí, ya lo dijiste. Llegaste justo a tiempo para el tradicional discurso navideño. Muy bien. Buenas noches. Pasen, por favor, pasen, pasen, sí. Gracias a todos por venir al brindis. Es un enorme honor estar aquí con todos ustedes. Y más ahora que conseguimos entre todos convertir de nuevo a Logatoys en una empresa rentable y exitosa. Gracias, mis amigos. Sin ustedes, esto no hubiera podido ser. En especial, gracias a mis dos amores. Mi René, que me puso los pies en la tierra y a la que tanto amo. Y a Anifer, mi enana linda y amada. Mi ancla, mi motor, mi cielo, mi universo, mis estrellas. Ya, papá, ya bájole yo. La mayoría de ustedes saben que otros años yo venía a estos brindis acompañado de otro tipo de chicas, ¿no? Sí. No, 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 ya ni me acuerdo de ellas porque es horario familiar y hay niños, ¿no? Pero ahora tengo la suerte de tener aquí a las dos mujeres de mi vida. Un aplauso para ellas, por favor. Y también quiero agradecer a quienes tuvieron la paciencia de aguantar conmigo los malos momentos como Jorge Turrubiates. O de esperar la oportunidad de regresar como Nerón y Antonio entre varios. Pero lo que más les tengo que agradecer es la confianza. Gracias a ellos y a todos ustedes, Logatoys le dio la vuelta a la crisis. Y ahora miramos al futuro con optimismo. Es por eso que, tal vez, es el momento de cambiar, ¿no? De iniciar una nueva aventura. Por eso mismo, aprovecho la oportunidad navideña para anunciar que voy a vender Logatoys al señor Falcón. ¿Verdad que es una gran noticia? Bueno, pues, ya lo dije, ¿no? Todo está dicho. Ahora se aceptan peticiones, ¿eh? ¿Qué les canto, eh? ¿A Ute California? ¿O cuál nos echamos? Todos juntos vamos, ¿eh? Díganme. A ver, una pregunta, una pregunta. O sea, ¿vas a vender ahora que la empresa está bien? Eso no tiene sentido, Mau. Y de seguro ese señor Falcón nos va a poner otra vez a todos de patitas en la calle, ¿verdad? Claro. Es lo que va a hacer. Señores, señores, un momento, nadie habló de correr a nadie. Y, además, con lo que me pague Falcón, voy a montar una nueva fábrica. Algo moderno, súper cool, con la que nos puede ir mejor que aquí. ¿Nos puede ir mejor o nos puede ir peor? No, 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 ¿por qué la negatividad? Piensen que esto es una gran oportunidad para todos. Eh, yo les pido, por favor, que levanten su vaso. Vamos a hacer un brindis. Brindo porque esta época sea de nuevos comienzos para todos. Porque aprendamos de las experiencias que nos da la vida, que no repitamos errores. Y que la gente que amamos esté con nosotros. Y que cada día podamos ser mejores personas. Salud y feliz Navidad. René. René, ven. ¿Por qué mi papá quiere vender la fábrica? Ay, no sé. Pero, ¿por qué mejor no te vas a jugar un ratito con Neto, Tania y Fidelito y luego que se pueda platicamos con tu papá, ¿sí? Bueno. Ándale. Mauricio, ¿podemos hablar? Sí, sí. Oye, después de este anuncio, ¿qué va a pasar? No sé. ¿Ya valió todo o qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, me parece una medida muy extraña, pero además, les digo, tengo muchas dudas de que se pueda llevar a cabo. A mí ya se me estaba haciendo raro que el Pirruri se esté no nos hubiera hecho una jalada antes como esta. ¡Chao! ¿Por qué no me dijiste nada? ¿De dónde sacaste la idea de vender la empresa? No sé, no sé. Me hicieron la oferta y yo me dije, pues, es Navidad, ¿no? Cambiemos de vida. Hagamos algo completamente diferente y seamos felices. Yo creí que ya éramos felices. ¿Qué es una cuestión de dinero? Es que, de veras, no te entiendo. No, no, no. No es por dinero, no. Fue... ¿Cómo te explico? No sé, como... Mi deseo de libertad, ¿sí? Me sentía como atrapado. Y tuve la opción enfrente y dije, pues, va, ¿eh? Va. No te sabré explicar por qué, pero no te creo. Es que no hace falta tener muchas razones para esto, ¿no? Simplemente es por el bien de todos. Empezando por Danifer. Confía en mí. Ya te explicaré más de todo esto, pero otro día. Es que no me dejas nada, tranquila. Y si no me quieres contar, está bien, pero ya me conoces. Sabes que no voy a descansar hasta averiguarlo por mi cuenta. Sí, sí, yo sé. Por eso te digo que hablamos otro día, ¿sí? Confía. Por favor. Señor, perdón. No comprendo bien esta... esta medida de la que habló. Usted se olvidó de lo que venía establecido en el testamento de su padre. No, 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 tú ni te preocupes. Fabián me ayudó a encontrar un pequeño resquicio legal. Fabián, sí, un resquicio. Señor, como abogado, le aseguro que no se puede vender el logatois. Cuénteme bien qué es esta idea, ¿qué es? A ver, a ver. Nosotros vamos a dejar de hablar de trabajo y vamos a disfrutar de nuestro brindis, ¿eh? Relájate, tómate algo, ve con tus hijos, búscate una novia, ¿sí? Haz algo que te haga sentir y pasar una muy feliz Navidad, ¿sí? Ándale. Ve, 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 ve. Te acompaño, ve. René, vamos, ve, ve. Venga, 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 ¿eh? Ánimo, actitud, eso, eso. Vamos, vamos. Adelante. ¿Qué hacía aquí, Fabián? No entiendo. No hace falta que entiendas. Ya te dije que estaba ayudándome a ver el rollo de Falcón. Ah. ¿Estaba aceptando consejos de ese? ¿Ese que se decía su amigo y se lo estaba transando hace siglos? Estuve investigando. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene las pruebas? De todo el dinero que le ha estado robando todos estos años. Eh, 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 no leas eso, es privado. ¿Se puede saber qué es esto? ¿Está cediendo la empresa a Fabián? ¿En serio me está diciendo eso? ¿Qué digo cediendo? La está regalando. Eso es por mi hija. Esto no lo entiendo yo, pero no lo va a entender nadie. Tengo que alcanzar a Fabián. Olvide decirle algo. Tecara. El Tecara. Si no. Cuando relacioné. Estuvisé. Vamos a ver.